La música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. La Escuela de Música Champañá te invita a que hagas parte de este gran proyecto. Ven y juntos aprendamos el maravilloso arte de la música. ¡Yo amo la música! ¡Yo amo la arte! ¡Yo amo la arte! ¡Venga, pues! La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. No te pierdas esta gran oportunidad y separa tu grupo ya. Información en la administración del colegio. La música te hace señalar respira. Escuela de Música Champañá. Ven y juntos aprendamos este maravilloso arte de la música. Te esperamos. En suena de Música Champañá. ¡Gracias!